Hola, mi nombre es Mónica Bermúdez, voy a presentar el World Cup 15.2 y 15.2B en categoría intermedio. Tenemos barra de 45 libras para el thruster y discos para completar el peso del deltick. Tonómetro y hueso. Ventura para los colores. Ventura para los colores. Ventura para los colores. Ventura para los colores. ¡Gracias! 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 ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Arriba! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡ mana más! ¡No más! 2 más, 2 más, 2 más, contigo, contigo, bien, 2 más, 2 más, contigo, bien, 2 más, 1 más, contigo, bien, 1 más, contigo, bien, 2 más, contigo, bien, 2 más,luores", 40 segundos 40 segundos 20 segundos 20 segundos 40 segundos ¡Mamá! ¡Gracias! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Luz encima! ¡Sin y el bolión! ¡Y un minuto! ¡U relations! 127 en el ANRAP, 215 libras 7 en el ANRAP, 215 libras